Bueno, otro capítulo del diario vlog. Me he cogido unas semaninas ahora de relax y he salido en moto y tengo algo preparado. Pero bueno, ya no hay límites para la aventura. No me duele nada, me veo cada día más guapo si cabe. Así que dentro de poco empezaremos a darle candela. Ahora mismo estoy yendo otra vez hacia Alicante, a RM Motos. ¿Por qué? Porque tenemos una sorpresa acá que vais a fliparla. Vais a fliparla. Un nuevo... No, solamente os voy a dar la pista. Es un nuevo formato de tours, de viaje, de aventura. Que vamos a ofrecer a la gente que quiera experimentar cosas nuevas y que esté aburrida y ya lo haya visto todo. Que hay mucha gente por ahí que yo sé, hay muchos moteros que ya están de vuelta y que ya han hecho todo lo que se puede hacer. Pues vamos a dar un cuarto de vuelta y vamos a hacer algo diferente. Lo vamos a presentar en Sabiñánico. Ahora en los BMW Days en Sabiñánico 2023. Así que si queréis enteraros antes que los demás, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os vais a los BMW Days en Sabiñánico y allí lo presentaremos. Este nuevo proyecto. Y si no, pues tendréis que estar al loro en la web en Escuela Trailer de RM Motos. Y allí, pues bueno, cuando aparezca ya lo veréis. Bueno, antes sacaré ya algún videaco porque ya sabéis que no puedo estar callado. No puedo estar callado. Me lo cuentaré y voy y lo casco. Bueno, que no. Que esto va a ser súper, súper chulo. Así que vamos para allá. Mañana nos toca grabar el trailer de la presentación de este nuevo proyecto. Y voy en coche porque la verdad es que con este caloraco, tirote desde León hasta San Juan de Alicante, que es donde está RM Motos. Así en moto como que hay que echar una moral especial. Así que nada, hasta el siguiente. Esta al loro, ¿eh? Esta al loro porque esto va a salir en breve. Y si no es de esa al loro, os lo perdéis. Y si esto pasa es lo mismo que las películas estas, que el CSI y estas películas así de investigación. Que como os perdéis un capítulo, después ya no sabéis si esto va o viene. Así que al loro, chicos.